Arriba las manos al grito mexicano, esto va pa'l barrio y pa' todos mis paisanos Tritiendo la mano, orgullo queretano, voy a ponerme marihuanos Salud mi hermano, verde por toda la mota que quemamos Blanco por el pulvo que inhalamos y fumamos Rojo, traigo los ojos y bien quemado Somos mexicanos, donde quiera rifamos Orgulloso de mi tierra, donde yo nací, donde crecí, donde aprendí Esta vida a vivir